¡Hola a todos los coyotes y coyotinas que deambulan por este mundo del YouTube! Yo soy Aran Saipira, bienvenidos amigos a una cápsula más de Deambulando. Oigan, hoy nos venimos a unas alitas y costillas que dicen y nos han recomendado las famosísimas alitas El Commander. Así es amigos, aquí en Ciudad Neza, en la Colonia Esperanza, nos invitaron a probar estas deliciosas alitas, que no solamente es eso, porque también hay hamburguesas, hay costillas, hay unas papas deliciosas y también una bebida de pepino que nos han recomendado muchísimo. Así que amigos, los invito a que este día me acompañen a esta nueva aventura. Yo soy Aran Saipira, bienvenidos. Coyotes y coyotitas, y ya nos encontramos aquí con el famosísimo Commander. ¿Quién es el responsable de todo lo que han visto ahorita en las tomas de entrada? ¿Cómo estás amigo? Bien, bien, muy bien, aquí andamos trabajando, andole ante el clima y ante todo, aquí andamos. Ya tenemos un año o dos meses, cumplimos un año o dos meses. ¿Cuál es tu especialidad que recomiendes? La especialidad son las alitas. Las alitas y las hamburguesas tienen un sabor muy diferente al carbón y son lo que más vendemos. Vendemos costillas, hamburguesas, papas a la francesa, salchichas asadas y bebida preparada. Oye, cuéntame, ¿cómo son las salchichas? Porque yo hace ratito vi allá afuera que hay como unas rellenas como de queso. ¿Qué tienen? Sí, son unas salchichas grandes. Que ya en el asador las partimos a la mitad y les ponemos quesillo adentro. Pero tienen un sabor a tocino y con el quesillo les da un sabor muy, muy bueno. Hablando de las alitas, ¿tienes especialidades en cuanto a salsas o ahí cómo se manejan? Tenemos la salsa barbecue y la salsa mango habanero. Son las dos que manejamos por el momento. También me estabas comentando que hay bebidas, ¿no? Bebidas preparadas. ¿Cuál es tu especialidad o la que tú nos recomiendas? La especialidad aquí es la bebida, le decimos la de pepino. Esa la inventamos. No, no me estás albureando. No, 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 no. Esa la inventamos aquí. Un día así, cotorreando con los amigos, empezamos a probar. Y quedó una que supo muy buena y la tenía ahí siempre. Y la gente cuando llegaba me decía, oye, esa se ve buena. Les invitaba un trago y les gustaba y ahora es la que nos hizo populares. Las de pepino. Las de pepino, exacto. Tenemos de pepino, tenemos de guaraná, tenemos de mango, tenemos la famosa blue. Y tenemos el cerillo y lo que es la michelada. Perfecto. Aquí abrimos por el momento viernes y sábado. Tenemos servicio de 6 a 12 de la noche. De 6 a 12. Y tenemos servicio a domicilio igual de 6 a 12 de la noche. Ah, excelente. Oye, ¿y a dónde domiciles? ¿Algún número? ¿Qué onda ahí? Sí, el número es 5578902118 o a la página de Facebook, Alitas y Costillas Comder. Algo que también me llama mucho la atención y es importante que la gente sepa, es que es un ambiente 100% familiar, ¿no? O sea, pueden venir aquí los niños, el novio, los papás, ¿no? Y se la pasan a gusto. Sí, claro, es un ambiente más de comida, más tranquilo, música tranquila. Sí es bebida, pero muy poca, entonces vienen muchos con sus hijos, luego hasta vienen con bebés, familias, traen a la suegra, a la mamá. Ahorita van a probar lo que son las costillas, las alitas, las papas a la francesa, la salchicha asada, la hamburguesa. ¿O sea, todo? Todo, van a probar todo. No hay mentes. Sí, yo te voy a traer una prueba de todo. El paquete familiar consta de una orden de alitas, una orden de costillas, una orden de papas a la francesa y una hamburguesa sencilla. Es una charola y es el paquete familiar. Sí, 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 tenemos la promoción viernes y sábado 5 por 4 en las de pepino. ¡Su puta madre! ¡Toma todo mi dinero! Piden 4 y la quinta es gratis. ¡Ah, súper bien! ¿Cuánta cantidad tiene la bebida? Es un litro. Un litro, un litro. ¿Y en cuánto está? En 70 pesos. ¿70 pesos pre... ojo, eh? Porque luego, la verdad es que luego nos dicen, oye, es que fui y ya subió de peso. Pues sí, pero lo estás viendo un año después, amigo. O sea, precio, agosto 2020, 70 pesitos en litro. Exacto. Estamos en la calle 9, número 165, Colonia Esperanza. Cerca de Avenida Tepozanes y Chimalhuacán. Ok, como referencia entre cama de piedra y escondida, ¿no? Entre cama de piedra y cerrada de escondida. Digan a Alitas y Costillas Comder, aquí el buen Comander los va a atender personalmente. ¿Algo que le quieras decir a toda la gente? Pues que deberían de darse la oportunidad de darse una vuelta. Somos un negocio que vamos empezando. Le damos trabajo a otras personas. Y la llevamos poco a poco, vamos progresando y esto va creciendo. Y el ambiente les va a fascinar, eh. El ambiente es lo mejor de aquí. Ok, amigos. Pues ya lo saben. Vengan aquí, Alitas y Costillas, el Comder. Esto es Deambulando. Nosotros continuamos. Oigan, coyotes. Pues miren nada más, ya vieron lo que nos trajeron de este lado. Miren qué sabrosura. Y la verdad es que yo no voy a poder solo con todo esto. Y me traje a la artillería pesada aquí, a mi compita Lalo, míralo. Ah, el buen Feo. ¿Qué pasó, Feo? Y el Skipper, ¿no? El Skipper, Chupabosques. Así lo vamos a decir. Ah, no es cierto. Con ustedes Frankie Rivers. ¿Trabajaste en la película de Camilo, qué madre? Dos películas, papá. Y una serie. Bueno, con ustedes Frankie Rivers de Chalco. Nos trajeron, la verdad, bastantes, bastantes bebidas. Tuvieron por aquí la luna de pepino. Este es como de, no sé, fresita. Este es más rosita. Ese es como el famosísimo Blue. Pues cada uno de mis compas va a agarrar aquí. Y ahora sí que, pues la favorita, ¿no? Y pues, saludcita, ¿no? Saludcita, a ver. Chingona. Quedó buena. Tiene un saborcito dulcecito, picocito, sabrosón. Sabe a alcohol, pega. Pero está buena. Oye, esta que te tomaron a ti, ¿de qué es, amigo? Es como una paloma. Es tequila. ¿Una paloma? Ay, paloma. Y esa de allá, ¿de qué es? Como mango, ¿qué? Como mango con piña, más o menos. Tiene un sabor agridulce. ¿Y está pegadona? Está fresquecita. Están fresquesitas, ¿no? O sea, tren, buen hielo. Luego, los vasos personalizados del Comder. Miren nada más, papá. Hijo de su madre. ¿Qué? Tiene un sabor agridulce. Tiene un sabor agridulce. Tiene un sabor agridulce. Mucho y, pues, yo voy a probar. Yo voy a probar las costillas de este lado. Aprovecho. Están bien suavecitas. ¿Qué? ¿Qué brindas? No se le escapa nada. No se le escapa nada, ¿no? Por más bien. Tiene que ser agarrado de tu batería como un paquete. ¿Cotolles y cotillitas? Cotollea. Cotollea, cotollea. Cargada, amigos. Y este, ya salimos de las alitas y costillas. El Comder. Oye, la verdad, es excelente servicio. Súper bien el Comander que nos atendió. Vamos a dar rápidamente nuestra opinión. Yo creo que el paquete familiar es bueno. Para cuatro, que nosotros éramos y somos de muy buen diente. Nos alcanzó bastante bien. Quedamos satisfechos. En lo personal, las alitas. Hay dos especialidades, que son barbecue y mango habanero. Las dos son buenas. No son tan picosas. A mí no me gusta la comida tan picosa. Entonces, para mí están muy, pero muy bien. Las costillas se ven doraditas, pero están súper, súper suaves. Las papas, pues, yo creo que es algo, un complemento. Normal, ¿no? Nada extraordinario. También me gustó mucho fue la salchicha. Con queso está buenísima, muy rica. Aún así, buenísimo. Y las bebidas, hombre, no se diga. O sea, nos dieron cuatro. Nos dieron la de pepino, de fresa, maracuyá. Una de mango, un poquito más así. Buenas todas. Las promociones están súper bien. Me atrevo a decir que creo que de lo que hemos visitado, de este concepto de que te alitas, costillas, el precio está muy, pero muy bueno, muy accesible. O sea, échenle, por ejemplo, nosotros fuimos cuatro. Fue un paquete familiar más una promoción de 5x4. Son 480, ponle. Y comes bien, te echas tu bebidita bien, que son de litro. Entonces, estuvieron súper chingonas, la verdad. Amigos, recomendado. Mi amigo el Comander, perdón. Mi amigo el Comander. Te la rifas, amigo. Seguramente vamos a regresar. Y bueno, le quiero agradecer a mis compas que me acompañaron el día de hoy. Ahora sí me vine, pues, escoltado, ¿no? Me vine bien armado porque, pues, porque puto, ¿no? Por Frankie Rivers. No se olviden de ver el loco por ti. Ya está en Amazon. Y mi amigo el Feo, que nada se la pasa riéndose. Y dice que no toma, pero también ahí nos estuvo acompañado. Y nuestra chofer. Ah, no, es cierto. No, es cierto. Nuestro chofer el día de hoy. Huele. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. El buen Lalo. Es bien cotorro. Habla un chingo. Cotorrón. Ojalá que les haya gustado. Recuerden, amigos, comentar, suscribirse y recomendarnos los lugares que quieran que visitemos en esa o en sus alrededores. No importa, ¿vale? Yo soy Alas Alpires. Estas son mis redes sociales. Estas son las redes sociales del canal. Cuídense mucho, que estén de lo mejor. Y nos vemos. Nos vemos la próxima. Chau.